Caballos podres, abrigos de su derecha Ellos pegaban mi ensalera astor Con vestido limpio y mi ropa empolvada Hacían un montrante muy poco común En mil veinte años, los tenías quince Sabías que me daban el más puro amor Fue esta vista y un corrediano Que pasaba el día en aquella la voz Hacían mis manos y tu pie tan fina En mil veinte años, los tenías quince Te pude dormir No voy a olvidarte el poder sonrisa Si no tenías lo más para mí Amor, Lucía Amor, Lucía El tiempo pasa, mira que te pasa Que no perfumado y que robó su amor Que estás al suelo, mi amor tan bravo Que te encontraste un partido mejor Que de un pobre sangre y caballo Como una vieja y sus ojos cansados No sé ni marchar, dime que mi tierra Quienes de caballo los fui contando Que ven, mi tierra Que ven, mi tierra Mi tierra, mi tierra Y tus diez bandinas Que en los brazos feen Te pudo que lo miran No voy a olvidarte el poder sonrisa Porque no tenías lo más para mí ¡Suscríbete al canal!